Sí, de hecho, se cree que va a haber una gran parte de la población que no se va a vacunar contra COVID. O sea, eso ya se tiene previsto y se espera de antemano que no va a ser un 100% de totalidad de la población que se va a vacunar contra COVID. Yo los invito a todos, ¿verdad? Que se vacune muy difícilmente. Bueno, por ejemplo, la creencia que tienen muchas personas es que las vacunas les van a hacer daño o que las vacunas van a ocasionar algo en ellos o que puede ser una conspiración, ¿verdad? De, no sé, del gobierno, no sé, de algún orden mundial, ¿verdad? Sin embargo, yo siento, ¿verdad? Y yo les digo, ningún médico o ningún científico o alguien que esté en pro de la salud, ¿verdad? Haría algo para atacar a la sociedad. Creo que todo lo que se hace en medio de la salud, ¿verdad? Es para ayudar. Es para que siga viviendo, para crear vida, no para terminar con la vida. Yo invito a la población directamente para vacunarnos, aunque ya tengamos la vacuna de la influenza, ¿verdad? Vacunarnos para el SARS-CoV-2, que es un virus completamente diferente.